Y sin duda no hay segunda vez Y sin duda no hay otra 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 vez No, 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 no hay otra vez Y sin duda no hay otra vez No, 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 no hay otra vez ¡Vamos! ¡Vamos! Y por las leyendas que están aquí, que vivieron aquellos tiempos difíciles de los 80. Llegamos aquí por derecho propio, demostrando que el bloque es cultura lo grande. Que esos cabrones de los políticos más grandes nos menospreciaron siempre. Y el fallecido Pedro gritaba aquello del que vino es violencia. También fue parte importante de esta formación. Quiero que acerquéis todos a ver que esta noche brindamos tributo. Este festival está justificado ya por ver a gente tan cojonuda que han aportado tanto a estos héroes. Solo podía hacer esto un tipo como Marco Rubio, que empezó siendo lector de la semi-rock hace ya 35 años. Aquí seguimos resistiendo codón con dos cojones y mucho rock and roll, mucho heavy metal. Quiero que todos esta noche, esta tarde, nos emocionemos, vivremos los viejos, los nuevos, los de mañana. Porque este es el espíritu del rock en nuestro idioma, es joder, y también en el otro idioma. Amigos y amigos, el Jimmy, el Albert, el Biosca, el Freddy, que es más joven. Voy a estar en primera fila, como Marco Rubio, como tanto, disfrutando del regreso de estos acojonantes héroes. Amigos y amigos, los tigres, un aplauso muy fuerte, leyenda. ¡Gracias! ¡Gracias!